Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy, el capítulo 920 del manga, el cual, si habéis visto mi reacción a él, si no lo habéis hecho os dejaré un link en la descripción por si queréis echarle un ojo, ya sabréis que aunque el capítulo ha sido puro diálogo, en su mayoría relacionado con la historia de Oden y cómo viajaron al futuro, me ha gustado muchísimo. Ha tenido varios detalles que me han encantado y además han dado el primer paso para lo que todos esperábamos de este arco de Wano, la, entre comillas, guerra contra Kaido y el Shogun. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! En cuanto a la portada, habiendo terminado ya la mini historia de la gran flota de Luffy, toca volver con los pedidos de los fans, siéndola de esta vez una muy graciosa. Y es que gracias a Güemón de Nara, Oda ha dibujado a Zoro y Sanji habiendo pelado en el Sani, quedando ambos inconscientes y estando los dos soñando como si cada uno hubiese derrotado al otro, Zoro celebrándolo junto a Chopper y Sanji junto a, como no, Nami. Empezamos fuerte con los pedidos de los fans. El capítulo titulado Amo a Oden comienza como la continuación exacta del pasado capítulo, con Kinemón continuando la explicación en las ruinas del castillo Oden, siendo lo primero que mencionan que antes el castillo en el que se encuentran no llevaba ese nombre, sino que se llamaba Castillo Curi, y fueron los habitantes de este lugar quienes le cambiaron el nombre, por el enorme aprecio que le tenían a Oden, dato que sirve como introducción para hablarnos del pasado de este personaje. Comenzando por decir que aunque Oden era el hijo del shogun de Wano, Kozuki Tsukiyaki, era alguien muy problemático al siempre meterse en peleas muy violentas, hasta el punto de que le exiliaron de la capital. Momento en el que Oden decidió moverse a la área sin ley que antes había en Wano, un lugar donde sobre todo vivían los criminales y Ronin exiliados, un lugar que ni el shogun de aquella época se atrevía a regular por las atorocidades que allí ocurrían, siendo ese lugar Curi. Cuando Oden llegó a Curi, lo primero que hizo fue ir a enfrentar a la persona más fuerte de ese lugar, cuyo nombre era Ashura Doji, al que consiguió derrotar, para justo después comenzar a educar a todos los habitantes de Curi, centrándose sobre todo en enseñarles a trabajar para poder hacer de Curi un lugar digno. Esto, junto a la creación de una granja paradisíaca para que todos tuviesen que comer, acabó llevando a Oden al éxito, al conseguir que Curi pasase de ser un área sin ley a un lugar lleno de felicidad. Un mérito del que su propio padre se enteró y por el que decidió darle el título de Daimyo de Curi a la temprana edad de 20 años. De estas dos primeras páginas, aunque todo ya ha sido una explicación del pasado de Oden, hay algo, o bueno, mejor dicho, hay alguien de quien se puede hablar más profundamente, Ashura Doji. Y es que alguien con una apariencia tan robusta, tan fuerte y con un nombre tan peculiar, no me creo que tan solo vaya a ser usado para este flashback. Para nada me extrañaría que cuando perdió frente a Oden, se postrase ante éste y se volviese uno de sus subordinados, probablemente uno de los nueve vainas rojas. Por supuesto, creo que a día de hoy sigue vivo y que antes o después aparecerá como un aliado. Por cierto, buscando de dónde podía venir su nombre, me he encontrado con que la palabra Doji en Japón está muy relacionado con los Onis y los Yokais, por lo que no me extrañaría que este personaje, aunque parezca humano, en realidad sea de la raza de los Oars. Dejando a un lado brevemente el frente de Kinemon contando la historia de Oden, nos movemos al de Zoro, el cual se encuentra en una llanura perdido, aunque como no, a quienes les echa la culpa y quienes cree que están perdidos son todos menos él, vislumbrando un poco a la lejanía un puerto, decidiendo dirigirse a él para darse un paseo en alguna barca. ¡Qué gran idea! Seguro que esto no afecta negativamente en sus aliados. Y hablando de aliados, pasando de hoja, nos encontramos a Inuarashi junto a sus tres mosqueteros en una playa de Wano. Playa que parece ser la misma que cuando entraron por primera vez en dicho país muchos años atrás, recibiendo un gran rechazo por los primeros habitantes que les vieron. Rechazo que se dejó atrás al Oden aparecer y defenderles con una frase que al leerla me ha encantado porque me parece completamente cierta. Temer aquello que luce diferente a vosotros solo demuestra su enorme ignorancia. Acto de defensa que caló tan hondo en Inuarashi y Nekomamushi que a partir de ese momento, además de considerarle su salvador, le consideraron un héroe y sobre todo su amo y señor. Volviendo con el frente de Kinemon, vemos como tras seguir hablando de lo bueno que era Oden metiendo en la conversación a Shirohige y Roger, los que quedaron encantados y cautivados por el Shogun, el registro de la conversación se cambia por completo. Desde una gran felicidad a una gran tristeza. Al contarles Kinemon a los Muigwaras, como Oden pasó de ser alguien tan querido a ser ejecutado por Orochi. Conversación que nosotros no llegamos a leer. No sé si porque Oda tiene decidido mostrarnoslo más tarde o ya con lo que nos dijeron los habitantes de Kuri en pasados capítulos considera que es más que suficiente. Lo importante aquí es que todos acaban admirando a Oden más que antes y odiando a Orochi también más que antes. Aunque Oda no nos cuente lo que ocurrió en ese tramo de tiempo, lo que sí nos cuenta es lo ocurrido después de la ejecución de Oden con respecto a Kinemon, Momonosuke y los demás. Como huyeron de allí aprovechando el sacrificio de Oden y comenzaron a dirigirse al castillo. Cayendo por el camino, Inuarashi y Nekomamushi al comenzar a discutir entre ellos y ser capturados por los subordinados de Orochi. Creyendo en ese momento los samuráis que les iban a matar. Pero como su objetivo principal era proteger a Momonosuke bajo todo coste, decidieron no ir a rescatarles y continuar yendo al castillo para protegerle. Pero para su desgracia, Kaido fue capaz de prever sus movimientos e incendió el castillo antes de que llegasen, dejando ahí encerrados a Momonosuke, a la hermana pequeña de este, Hiyori, y a su madre, Toki, de la cual se rumoreaba que no era de esa época, sino que había nacido en un pasado distante. Lo que en esa misma viñeta se confirma que es cierto. Al ver en el flashback a la madre de Momonosuke revelar que aunque sea imposible viajar al pasado, sí que se puede viajar al futuro. Ya que ella lo ha conseguido mediante una extraña habilidad que posee llamada Toki Toki. Habilidad que no desea volver a usar para ella misma porque considera que ya ha llegado al final de su viaje. Pero que sí que está dispuesta a usarlo en otros como vemos cuando Kinemon se lo pide para poder cumplir el sueño de Oden de abrir las fronteras del país de Wano. Dejando también a Momonosuke a su cuidado. De estas dos últimas páginas hay unas cuantas cosas que comentar. Y es que el tema de la Toki Toki da para mucho. Pero antes hay que comentar la viñeta en la que hablan de que Kaido se les anticipó y quemó el castillo. Y es que en esta viñeta, además de aparecer el Kaido de hace 20 años aunque el único cambio físico que se ve en él es que antes no tenía esa larga perilla también aparecen las siluetas de tres personajes pareciendo una de ellas la de Jack lo que hace muy posible que las otras dos sean la de las otras dos calamidades de esa época y que si no han sido destituidos de su puesto pues entonces también de esta. El del centro tiene pinta de ser la calamidad más fuerte y aunque tan solo se vea su silueta y además se parezca pica parece que su diseño también va a estar bastante bien. En cambio, el de la derecha del todo tan solo por su diseño parece el típico calvo super fuerte que no piensa en nada más que en pelearse con gente. Ojalá Oda me sorprenda y no sea así. Ahora sí, hablemos de la habilidad Toki Toki y de todo lo que ha supuesto esto. Lo primero, ¿es una Akuma no Mi? Yo, y creo que casi todos, suponemos que sí. Básicamente porque repite la misma palabra dos veces y hasta ahora eso tan solo se ha usado para las Akuma no Mi. Sería una trollada muy grande que no fuese el caso. Aunque a mí se me ha ocurrido una locura muy grande que dudo muchísimo que vaya a acabar siendo correcta pero bueno, por mencionarla no pierdo nada. Y es que la madre de Momonosuke pudo no comer esa supuesta Akuma no Mi sino que nació con ese poder al pertenecer a un clan que nacía con poderes poderes que luego se verían transferidos a las Akuma no Mi y esto lo digo por su nombre que es exactamente igual al de su habilidad Toki a no ser que sea un apodo que ella misma se puso porque no quería que nadie del futuro supiese quién podía ser que es lo más lógico me parecería demasiada casualidad como para que no haya algo muy importante detrás pero tampoco quiero profundizar mucho más en ello porque además de parecerme una locura me alargaría demasiado explicando el que podría ser el origen de las Akuma no Mi y este vídeo no es para eso. Por cierto, si acaba siendo lo lógico y la madre de Momonosuke sí que comió la Toki Toki no Mi al ser ella de un pasado distante significaría que las Akuma no Mi llevan existiendo muchísimo tiempo y en cuanto a cuál es la época original de Toki pues la verdad es que no he encontrado nada para crear un pensamiento en condiciones respecto a esto perfectamente podría ser del siglo vacío como anterior o posterior a no ser que se me esté escapando algo sería hablar por hablar y jugar con la suerte. Otro tema a comentar de estas dos páginas es que uno de los samuráis que aparecen junto a Kinemon y el resto cuando están hablando con Lady Toki algo que muchos me habéis comentado posee un sombrero que ya hemos visto anteriormente concretamente en una portada del manga en esa en la que aparecía Crocus hablando con un samurái yo siempre he creído que ese personaje era Scoper Yaban pero ahora no estoy tan seguro de eso ya que si en ambas viñetas es el mismo personaje que es lo que parece significaría que Yaban tras la muerte de Roger se volvió un subordinado de Oden y si bien es posible me parecería un poco raro lo que queda claro es que Oden desde luego que no lo es y perfectamente puede ser un personaje nuevo que no conocemos pero que si conocía a Crocus porque este último al pertenecer a la banda pirata de Roger estuvo en Wano aunque si tuviese que apostar yo sigo empeñado con que ese es Scoper Yaban y además ahora que sabemos que faltan dos semanas para comenzar a enfrentar a Kaido es un momento perfecto para aparecer para instruir a Luffy y darle ese pequeño empujón que debería de necesitar para poder derrotar al Yonko y por último tenemos la pregunta de que ocurrió con la hermana pequeña de Momonosuke Hiyori yo desde luego creo que está viva y de hecho como he dicho en la reacción creo que es esa mujer que vimos en el primer capítulo de este arco en el 909 la que estaba tocando el instrumento alejada de la ciudad y con una máscara en la cara apostaría a que ahora mismo está siendo retenida por Orochi y hasta quizás se haya visto obligada a volverse en su prometida volviendo con el capítulo vemos como tras Kinemon pedirle a Toki que la enviasen al futuro los samuráis aparecieron en la época actual en las ruinas del castillo Oden un poco confusos por lo que acababan de vivir y al sentir que ahora están en un mundo nuevo al haber cambiado tanto Wano pensando que ya ni siquiera tendrían aliados en el país algo en lo que por suerte estaban completamente equivocados al aparecer enfrente de ellos un tal Jibuemon un subordinado del anterior Shogun que estuvo esperando durante 20 años hasta que este día llegase creyendo completamente en que las últimas palabras que dijo Toki fuesen reales y estando más que listo para junto a sus compañeros prestar ayuda en combate contra Orochi lo que a Kinemon le sorprendió muy para bien que tanto tiempo después y con tanta manipulación en Wano todavía tuviesen compañeros de guerra tras resumir todo lo que han vivido los samuráis en los últimos meses salir de Wano para buscar más aliados separarse por Zodra, Rosypan, Hazard y volver a unirse gracias a los Miwaras lo que vuelve a demostrar lo bien pensada que tiene duda la historia de One Piece al hilarla también entramos a la recta final del capítulo donde Kinemon está explicando como gracias a que los subordinados de Orochi les consideran fantasmas no han tenido muchos problemas para moverse por Wano lo que les viene muy bien al necesitarnos ser expuestos para que su plan siga avanzando siendo esa característica la más importante algo que Luffy dice entender muy bien pero bueno, ya todos sabemos cómo es Luffy después de mencionar todas las fuerzas aliadas con las que cuentan ahora mismo y decir que lo ideal sería que tuviesen 5000 hombres qué casualidad más o menos el número de miembros que tiene la gran flota de Luffy Kinemon menciona que su intención real no es librar una guerra sino reunir información en secreto y tomar la cabeza del comandante anunciando a continuación el inicio del plan que se dará en dos semanas en la noche del festival de fuego en la que asaltarán Onigashima el lugar en el que reside Kaido y con esta explosiva noticia es como acaba el capítulo hay que ver con lo lento que parecía estar comenzando Wano y de repente en tres capítulos además de ponerse todo interesantísimo parece que ha pegado un gran acelerón ahora solo falta por ver qué camino decidirá Oda seguir si el de volver al reverie mostrarnos lo que van a estar haciendo los aliados durante estas dos semanas o si directamente hacer este pequeño time skip de dos semanas y comenzar ya a darlo todo yo creo que lo más posible es lo que menos me gustaría la segunda opción pero bueno igualmente pueden salir cosas muy decentes de aquí como que al fin todos los Muigwaras se reúnan se revelen más secretos de Wano traiciones en las alianzas de Kaido y un largo etc desgraciadamente la semana que viene no hay capítulo por lo que tendremos que esperar 15 días para ver cómo Oda continuará esta gran historia y este arco que ahora mismo se encuentra en un punto muy interesante pues hasta aquí ha llegado el vídeo Nakamas como siempre agradecería muchísimo que les un buen me gusta que apoyáis a tope el vídeo si os ha gustado recordad que en la descripción tenéis tanto mi twitter en el que os informo casi instante de cualquier una cosa importante de One Piece y de cuándo son los spoilers de los capítulos del manga tanto en el escomo en español como el twitter y el de Villanar de quien me colorea las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas y ya por último me agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece hasta la próxima